Música Surges en mi como llamarada, amarilla, blanca, azul De adentro hacia afuera como la magia Suspiro interminable, madrugada serena que ruge Sol de playa en la memoria, dolorosa ausencia No hago más que recordar mi futuro sin ti Surges y te despido exhalada de pulmones que reclaman aire nuevo Suspiro insondable, redondo, circular y eterno Surges una y otra vez en mi azotado pecho Surges Música Música